Música 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 Pues si quieres sacar algo yo antes cojo la fruta y tu la coges, no? Intenta cogerla tu y soltarla Así lo consigues Pues no. Como la coja ya no la suelto. Vaya. Pues entonces es mejor caer los dos a la vez y yo cojo la fruta. O sea, yo destripo la fruta y tú cuando se... eso la coges. Pues si la tengo yo que coger y soltar, se me va un corto de hora. Joder, yo la he soltado antes, eh. La he cogido y luego va a ser más valido porque he tardado más de tres segundos. Pues es que estás muy lejos tú, ¿no? Ya está, en posición... ya estoy en la vertical del... Pues venga, mira a ver si lo consigues. Yo te doy tiempo, eh, no te preocupes. ¿Ya lo has cogido? Que no. Cógela, cógela, tú suéltala. Si la tienes que dejar en el suelo, yo la cojo. Ya está ahí, ahí está, ya estoy en el sueldo. Vale, ahora la cojo yo, déjala. Ah, bueno, que claro, desde que también dices tú. Claro, desde que también dices tú. Yo por eso decía, cogerla, con la cogera estoy y la soltabas. Yo lo que decía era no cogerla y así no tengo que soltarla. Ahí está, ya la acabé. Es que si la cogías tú nos valía para los dos, por eso decía yo. Es que ya la cogí yo antes. Sí, pero hay que hacerlo tres veces. Tres veces hay que hacerlo a la gilipollas. ¡Hombre! Madre que me parió. Pues que la ven por el puto culo, eh. Coñazo de mucho cuidado. Y aquí hay el árbol de otro tío, espérate. ¿Dónde está? Que vea como la fruta. No, no me deja. ¿Por qué a veces te deja coger la fruta de otra vez? No. Con lo del suelo sí. No lo sé. Te lo joder, árbol, hombre. Con ansiosos. Cuando venga por la fruta, que le den. Pues es un tío que está jugando, eh. Porque si está... es que está jugando. Mira. Mira que bien. Pregúntale al tío que te da un zumo grande. No, sí. Ya estoy... Ah. Lo respeto. No le pasa por plantar el mismo huerto que nosotros. Ahí tienes otro zumo raco, gordo. También hay que dar en la cabeza mientras no sé qué. Fuerte potatio. Entonces, ahí me va. Enfabeto. ¿Qué? No. No. Sí. Sé. Ya. No. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Carga... Carga... A ver... Estas doradas las que he cogido... Cargamos aquí... Tengo una grita para no movernos ni de aquí... ¡Hostia, tú! Se me ha montado aquí... No, no, no... Esto se va a romper... No sé qué llevar... Si las bracas... O no... No sé cómo vamos de horario... Carcinco... Carcinco... Pues después de esta... Salva el mundo... Y yo hago un remojo... Total... Tengo que sacar primero una robotín... Que le he puesto... Al agua... Limpia, limpia... Se me crea verdín... Pero... El agua ahora está... Sí, dime, dime... Pero ahora está... La desenturbida está súper clara el agua... El verdín es por falta de cloro... No, pues cloro tiene... Sí... El de abajo siempre es el mismo... Bueno... Se va mezclando... Pero... Estoy parada... Pues te diría, Antonio... Que el ordenador con la fuente nueva... Se sigue atascando una vez sí... Y otra vez no, eh... No, pero eso no tiene... Eso seguramente sea la... Sea la... La placa base que tenga algún problema... Sí, pero... Y... Tiene un... Un problema de manera... En par... Bueno... O sea... Si tiene un problema... Lo tendrá siempre... No sé, hijo... Yo qué sé... Yo no entiendo... Entonces... ¿De qué es? O sea... Si la fuente... Si la fuente es nueva... Ya sólo queda... La fuente no es... La fuente no es... O sea... La fuente no es seguro... Ya... Habíamos dicho que nos íbamos de aquí... O... O cómo... Y si estuviera mal... Que algo sí... Algo tiene que estar mal... Pero... Tiene que estar mal siempre... No... No es si... Nada más es que... Pero puede ser... Y el disco duro... Porque otra cosa podría ser el disco duro... Los archivos... No... No... Estarían siempre... No... Yo no me voy... Yo me voy más a la placa... Que tenga algún problema por ahí... Algún problema de... A lo mejor de la... Vámonos... Vámonos... Como se llama esta la... No recuerdo nunca como se llama... ¿De la BIOS o de qué? Si... De la BIOS... Bueno... Te has procedido ahí con un tío... No... No era un tío... Era una fuente lechera de esas... No... Tampoco es que... Bueno... No es que... No arranque... No encuentre el disco duro... Nada... Le encuentra... Empieza el... Arranque... Pero... Cuando sale de las... Estrellitas... Que da vueltas... O en sí mismas... Pues no salen las estrellitas... Como que no empezara... Ya... Es un problema como que... No ha encontrado la primera... El... Con lo que tiene que arrancar... Si no... Pero... El disco duro es el que le arranca... Porque... El disco duro es el que le arranca... Que empiece el... El Windows... Como que ya queda... Pues eso... A... 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 El Windows... Yo... Yo creo... Yo... Me pasaba también con una... Con una placa eso... Que... Lo que pasa es que no... No era así una... Una... No... Le daba de vez en cuando... O sea... Era aleatorio... No... Este... Por ejemplo... Si la arrancas bien... O sea... Si la arrancas... No... Si es reiniciar... Eh... Yo creo que... Reinicia siempre bien... Si... Porque ya ha arrancado... Es... Ya ha arrancado... Es cuando le es de apagado... Si desde cero... Cuando se... Cuando es de apagado... La primera vez... Se atorresna... Pero siempre... O... Solo desde cuando... Siempre... Siempre... Y a veces... Que arranca bien... Entonces... A lo mejor puede ser... De que... Eh... No encuentra el... El... El sistema de arranque... O sea... A lo mejor arranca más rápido... De lo que él tiene que ser... A lo mejor... Simplemente con hacer un retraso... En el arranque... Le valdría... No sé si me he explicado... Si... Bueno... Lo de arranque rápido... Eso que es la biosita... Si... Para que se haga un arranque... Más... Más lento... Si... Es que no... No se me ocurre otra cosa... No sé... Bueno... No se me ocurre a mí... Ya... Pues tú eres el informático... Joder... Pues es que ya... Además... Lo hacía con el 10... Y lo hace con el 11... O sea... Tampoco es el propio... Sistema operativo... No... Que eso es el arranque... O sea... No es... No es el sistema operativo... Me da cuenta que... No... 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 Bueno... Es que... Cuando se atasca... Ya ha empezado a arrancar el Windows... Eh... O sea... Cuando se atasca... Ya está en Windows... Porque ya salió... El... El simbolito de Windows... Es digamos... Cuando está... Digamos... Analizando... A lo mejor... El... El hardware que tiene... Pues eso... Con el hardware... Con... Podrías mirarle un día... A ver si... Si... Quieres... El tema de... De hacerle arrancar más lento... Lo que no sé... Si... Es una jodienda... Cuérvalo... No... Podrías... A quitarle el Windows... No... Hombre... Con un... Bueno... Es que entonces ya no sería lo mismo... Claro... Si hago un... 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 Un USB de... Un Windows... Libre de USB... Pues tampoco lo veo... Me va a caer un batallín de estos... Mucho agua, eh... Más de 50, eh... Pero... Bastante más de 50, eh... Pues casi se quedó fuera la botella de leche... Vale... 12-7... Llevo mucho medicación... Y... No tendrás... De... Fusil... Alguna balita de sobra... Bueno... Algo te puedo dar... No mucho... Claro... Me van a sobrar, eh... Vale... Así está bien... Eh... Si tienes un fusil... Si, fusil tengo... Subfusil... No... Subfusil no... Yo tengo fusiles... Este... Este... Y el de la mira... Y yo tengo una triste escopeta... Aquí tienes una escopeta... Cambia la medicina... Cambia la medicina... Cambia la medicina... Por eso... Es que la escopeta... Sí... Y es que las... Botiquín... Estas... Estas alturas... Un botiquín... No te da tiempo ni a... Son... No son 15 o 17 segundos... Lo que... Un botiquín... Me da mucho... No te da mucho... Es un botiquín... Un botiquín... Un botiquín... Un botiquín... Yo no sé dónde los llevan algunos Porque tiene estos disparos con el jamarano Así que llevarán más de un jamarano Les colesionarán Porque vamos Mira el de la Que ganamos El coñazo que me dio Tiene una necesidad más que revolotear Vamos a montar un poco a Antonio Sí que está aquí el tío este Pesado Sí, aparte que Ahora sí que va a ser más agua todavía que antes Sí Ahora nos vamos al 70% O al 80% De agua Tenemos ahí esa península que se ha quedado Vamos que es una isla menos un trozo Hay otra península Aquí hay unas cajetas creo Así mientras viene la tormenta Se van matando entre ellos Y si le sacaron los jamalacas Yo solo necesito una judía mágica ¿Qué cojones quiere decir? No tengo una idea 7-4 Bueno hay que moverse Está aquí el tío este Pesado Nos va a tocar matarle Bueno es que un minuto todavía 7-4 Bueno Deja, deja, deja El que está con otro ¿O lo has disparado? No, no, no he disparado Iba a haber ido a dar Pero cuando he visto que eran dos He dicho cuidado Somos seis ahora Cuidado, cuidado Que ya me he visto a mí Era el hobbit Aquí viene el El del jabalino Ahora sí que hay que ir A por él Aunque no que era bueno Han recogido una corona 6-4 Cuidado Por detrás Por cabrón Pero viene más gente Viene más gente Toma por cabrón Rastra inmunda Cójate la corona Cójala tú Se acabó la vista Antonio Cójala tú Te han dado No, no me tocó nadie Cuidado Que ya viene Este es fuera ¿Dónde está esa puta rara De compañero? Pues desde Desde muy lejos Desde muy lejos Por eso me estoy apartando A ver Para A ver si le veo Dónde está ¿Dónde está este hijo de Satanás? Que no le veo Ahí viene En coche En la lancha Te metí en la tormenta ¿Pero dónde se ha ido? A la tormenta Bueno, se ha ido Se ha ido Volando Métete Cuidado 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 Se ha ido volando Que está volando Aquí vamos Para la plataforma Esta Bueno, casi me mata Pero bueno No le habéis tocado ¿Dónde está este tío? Se ha metido el esquí Debajo el agua ¿Eh? ¡Toma! ¡La rata miserable Aguática! ¡Toma! 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 ¡Te hago la madre! Parece vete Y hacer submarinismo ¿Por qué se creía A esas ratas? A las ratas De agua las matamos Igual que a las de tierra Pues yo me estaba Tomando un zumito Porque me he quedado Con tres de vida O así Pues yo creo que no Bueno Sí, sí, sí Pero la vida La tengo entera ¿Eh? ¡Joder! Bueno, pues Amigos del canal Yo decíais esto Ya otro día Que se van sin ganar Nos vamos Pero hemos ganado Volvemos a la sala Eso Además lo voy a cortar aquí Y así ya lo tengo Preparado Pues hoy dos Hemos ganado Y tú con corona ¿Eh? Gracias, Antonio Que me ha cedido ahí El honor Yo no quería Pues me daba timidez Mucha razón Con severidad Mejor tú tienes menos Pues que yo Mira, me han dado Un pegatino De esto Hostia, espérate Que me voy a gastar dinero A ver Tengo 25 estrellas Picolín Suscríbete Y activa la campana Muchas gracias Que me voy a gastar dinero Cómo me estoy